Hola soy LoquendoMaster1995. Este es un nuevo vídeo de Counter-Strike 1.6 de un mod llamado Predator Mod, no me pregunten por la IP del servidor que ya no sirve, y tampoco me pregunten dónde puedo conseguir el mod porque no sé qué versión del Predator es, así que se jodieron. Bueno les explico de qué trata el Predator Mod, acá hay un terrorista que sería el Predator y todos los demás son policías, el Predator tiene que ir matando a todos los policías que haya hasta el último, para que siga siendo el Predator, y los policías tienen que matar al Predator para que el que lo mate sea Predator. El Predator si no me equivoco tiene 200 de vida, tiene gravedad, se puede pegar a las paredes, y es invisible cuando no se mueve, y puede chuparle la vida a los que mato para tener más vida o recuperarse. Impresionante no? Bueno acá el mob. Vamos vamos vamos, a matar el Predator, que si no, nos mata a todos por pendejos. Coño quítate, no te me atravieses que si no te mato cuando sea Predator, cabrón. A ver a pensar como Predator, ¿dónde estaría siendo un Predator? Ah ya sé, en mi base jajaja, apuesto a que nadie va para allá juas juas. Todos vamos a la base de los terroristas, de seguro está ahí, vamos vamos rápido. Cabrón de mierda, ¿por qué no van a otro lado? Que yo prefiero ir por acá. Hay que mantenernos juntos, porque así ganaremos. Ah ok, así si los matan, ya sé dónde está el Predator jajajaja, que buena idea. Ey me quieres cubrir la espalda? XD. Ah joder ya se fue, ahora si se va en verdad. Será sobrevivir al Predator yo solo. Coño pero dónde está allá, tanto caminar para nada, dónde carajos, está allá, mejor adelanto hasta encontrarlo. Joder pero qué mierda, dos horas buscando al Predator, y nada que lo encontramos. Ah no lo vi, estaba cerca joder. Bueno será para la próxima. ¿Qué coño habrá dicho que no lo escuche? No ha de ser nada importante. Ahora de buscar. ¿Qué fue ese ruido? Me cago. Ah me atacan, ¿dónde coño está? Ah toma, plomo plomo y más plomo. Uf se fue, qué bueno espero que no me mate. ¿Dónde estará que me aburro? No se vayan, quédense, todos juntos. Para así poder matarlo. Iré a la escena del crimen a ver si sigue ahí. Predator ven y mátame, si tienes las bolas para hacerlo. No te mataré porque tienes mucha gente alrededor. ¿Cómo sabes eso? Los observo a todos y a cada uno de ustedes. Bueno no está, no lo veo y no lo escucho. Mierda ahí, plomo y ve a ver, ey ey, ¿dónde está? Toma por atravesado cabrón. Bueno ahora si lo mato porque lo mato, ya me harte de estar buscando al puto Predator. Es hora de ser Predator, lo buscaré y lo mataré cueste lo que cueste. ¿Qué coño dirán estos por el micrófono? No debe ser nada importante. Sigo buscando como siempre, primero a su base a ver si está ahí. Bueno no está, sigo buscando y buscando como el propio idiota. Le dieron a mi compañero, debe de estar cerca, dispararé a lo loco a ver si le doy. Hola, te sonado. Ay, te dios que dijo. Jajaja, se insultan entre si xd. Bueno sigo buscando. Me cago en el desgraciado que lanzó la granada flash, ojalá y lo maten. Jajajaja, lo mataron bien hecho por cabrón. Mataron a otro compañero mío, debe de estar muy cerca. Bueno, pensé que, estaba ahí, y era esto xd, ando muy cagado. Jajajaja, los mataré a todos, y sufrirán. Me pego a las paredes, me pego a las paredes, pum, 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 soy de lo mejor. Haga así algo más que agregar del predator, si no lo notaron, tiene vision nocturna y puede ver a través de las paredes. Así que eres feliz siendo predator xd, jajaja. Mataré al primero que vea, ala, ala, toma, no, ya no soy predator, hijo de puta. Jajajaja, jajaja, bueno a buscar como siempre, donde estará este cabrón. Esa verga, esa verga, la muevo de malo Escucho plomooro, debe de estar por ahí Jajajajajaja, mataron a otro, no sé por qué me río si entre más matan, menos quedan Y si menos quedan, quedaré de último, y si quedo de último, cagazón total Ah, el predator chupa vida de un humano oro, come plomo Joder, están conspirando contra mí, sé que hablan de mí Apuesto a que no lo matas, no serías capaz de matarlo No, no puedes Jujasgashdausdawishda xd Mierda, sobe a una de la tarde y no he comido xd Pero la que fue eso, el predator, cromoo o parejo Joder, era mío Ahora sí lo mataré, pero para asegurarme, les lanzo una granada flash para que no lo maten antes que yo Eri, me lanzan flash, no oro, bueno pero aún veo, y este de atrás quiere matar al predator antes que yo ya verás Predator, ¿dónde está? Hola, soy predator a matar a todos, no pregunten cómo termine siendo predator Pumen la pared, pumen la otra pared Si, dos presas frescas y llenas de vida, los mataré a los dos Me tocaron el culo Sas, primero uno y luego el otro, casi casi lo mato, solo si no fuera que tengo poca vida lo mato Necesito refuerzos, me acaban de tocar el culo Así también vi al predator Presa fácil tomada Ahora me voy capaz y que me vean Wey mataron al violado, bueno mejor quedémonos juntos, y como soy admin pondré gravedad juas juas. Ahí va uno, lo mataré, a a a a casi le doy, joder porque se me va, toma a a a. Lo perseguiré, hasta su muerte, o la mía xd. De preferencia la suya jejeje. Mejor me quedo acá a esperar a que la gente pase, para matarlos, este será el pasillo de la muerte jajajaja. Morirá a a as como falle. Uy, pero porque salta tan alto y tan lejos, de seguro el admin si puso gravedad el muy hijo de puta. Bueno de igual manera morirá xd. Súper salto en busca del predator a a a a. Toma 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 a a a, porque no llego, o joder me mato. Sasquidator cabrón de mierda a a a a a. Muare cabrón hijo de puta a a a. Uf casi lo mato, pero bueno. Espero que les haya gustado el mod, por cierto es el primer vídeo del predator mod con locuendo, al igual que el de shockzer jam, hail break y base builder que he hecho. Bueno se despide su amigo loquendo master 1995, chao. Gracias. Gracias.